¿Estás listo? Ok. ¿Estás listo? Mira, mira. Mira, mira. Mira. Wow. Perfecto. Mira. Sangre de Cristo, mira. Ok. Primero. Otro más. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Oh, qué bonito. Ajá. Un otro más. Otro más. Otro más. Mira. Mira, mira. Mira, mira. Sangre de Cristo, mira. Wow. Beautiful. Mira. No te estoy. No te estoy. Me entiendo. No te estoy. No te estoy. No te estoy. Mira, mira. Mira, mira. Ay, ay, ay. Mira. 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 Hijo de eso. Y. Qué bonito. Para cocinar macici. Món, món, món. Vamos a MSK. Ar fresco.